Efectivamente está con nosotros precisamente Itzel Martínez, ella es directora de programa de un concepto muy especial de este proyecto, se llama Bordox Foro Documental. Y bueno, pues la invitamos porque todas estas expresiones culturales que se dan en la ciudad nos encantan, nos fascinan y queremos que ella nos cuente a detalle para hacernos la invitación. ¿Cómo estás Itzel? Bienvenida, buenos días. Buenos días. A ver, cuéntanos en qué consiste este foro. Bueno, es un festival que estamos muy contentos porque este va a ser nuestro décimo año. Bueno, cumplimos 10 años, somos un evento que se realiza cada dos años y nuestros objetivos son impulsar la proyección y la profesionalización en esta área cinematográfica que es el documental, que ha tenido en estos 10 años un auge increíble internacionalmente. En México no es la excepción, ha habido un crecimiento en cantidad y en calidad de proyecciones, en el norte mexicano también. Entonces, bueno, nosotros hemos atestiguado este proceso a lo largo de este tiempo y bueno, tenemos un programa muy extenso y muy rico que invitarlos este septiembre. ¿Y cuándo es y dónde va a ser? Es el del 6 al 14 de septiembre. Tenemos tres sedes. Una de nuestras sedes principales es Secud en la Cineteca Tijuana. Otra sede es UABC en el teatro y en la Facultad de Artes, que es donde vamos a estar trabajando de día en talleres y clases magistrales. Y en las tardes, proyecciones, charlas y conferencias con nuestros increíbles invitados internacionales. Sí, veo que tienes invitados de talla internacional y van a dar conferencias cada uno de ellos. Sí, algo increíble, bueno, que yo estoy muy contenta, estamos muy contentos de promover, es que todas nuestras actividades son gratuitas. Tanto los talleres, seminarios, clases magistrales, las exhibiciones, todo es gratuito. Entonces, evidentemente los cupos son limitados. Lo que estamos haciendo ahora es solicitando, se inscriban a través de un formato que está en nuestra página de Internet y para poder nosotros seleccionar a los grupos que consideramos van a ser como más pertinentes y van a aprovechar más los contenidos de los talleres. Ah, fíjate, además, digo, esto es importante ciertamente, ¿no? Porque seguramente va a haber muchas personas que deseen tomar parte de esto como testigos, como fedatarios de lo que está sucediendo en nuestra región. Pero como el cupo es limitado, pues por lo menos que sean los que más provecho le van a sacar, ¿verdad? Sí, pero sí. ¿A dónde se dirigen? Perdón, ¿a dónde se dirigen para hacer este solicito? En nuestra página de Internet, www.bordox.com, en la sección de foro. Ahí viene una dirección electrónica donde pueden inscribir, comenzar a las inscripciones. Bueno, eso cuanto a los talleres que tienen, que son de más de una sesión y tienen una continuidad. Pero las clases magistrales van a ser en Cineteca, que es un espacio muy grande. Y ahora sí que abiertos a todos los que quieran asistir. Píxel, tengo que preguntarte esto, ya se me acaba el tiempo, pero una organización de esta envergadura cuesta mucho dinero. Ustedes lo están haciendo gratuitamente. ¿Quién lo subvenciona? Lo estamos haciendo gratuitamente. Pues ha sido un trabajo así de muchos años de esfuerzo. En este momento, nuestros patrocinios más importantes vienen de las nacionales, del IMSSINE, UABC, el Consulado de Estados Unidos en Tijuana, y también la Embajada Española tiene un poco de... Pues hasta allá les enviamos un saludo y nuestro reconocimiento, porque bien vale la pena este tipo de cosas. Te agradezco muchísimo. Danos una vez más la página web y un número telefónico, Itzel, a donde se puedan comunicar contigo para más información. Ok, para más información, www.bordox.com y mejor un correo electrónico, info.bordox.com. Excelente, Itzel, te agradezco muchísimo tu visita, Itzel Martínez, Bordox, foro documental. Les agradezco el favor de su atención, amigos.